A esta persona le están poniendo los ojos azules, que clase de transformación es esta Miren como va poco a poco el color de ojos cambiando 17 sesiones, no, 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 eso a mi me da mucho nervio ¿Ustedes se cambiarían el color de ojos? Comentenme ¡Hala! Así que hoy, amorcitos, hoy les voy a mostrar las transformaciones de belleza más extremas Cuando tú vas al doctor y le dices, doctor, quiero una nariz de Barbie ¡Uh! A ver, amiga Bueno, la verdad es que a mi me parece que tu nariz está súper bonita ¡Oh! Pero miren como se la pusieron ¿Qué? Esta soy yo sin maquillaje Versus después, yo con maquillaje ¡Oh! Yo no entiendo, yo no entiendo qué clase de brujería hace ella, de verdad, es demasiado extraño ¡Oh, Dios mío! Miren esa transformación Aquí dijeron, pues no, yo quiero aquí una operación, mi amor ¡Oh! Se jaló toda esa piel Es increíble lo que hacen estos médicos Su novio la dejó porque no le gustaban sus cejas ¡Ay! Pero ese señor que llenó de excusas Porque ella es una chica hermosa Pero miren las cejas, de verdad que necesitaba un cariñito Como una cosita ¡Ajá! Y miren aquí, amorcitos, el resultado Miren, este fue el antes y el después ¡Oh! Me dejó en shock Este truco para tener tu cintura pequeña Miren, miren esta transformación Ella quiere tener la cintura del tamaño del iPhone ¡Oh! ¡Dios mío! Con esta faja, miren cómo se la pone ¡Wow! Pero la cintura no llega a estar así solita Tenemos que ayudarnos ¡Wow! Esto es de mucha ayuda Miren cómo esa cintura así con la faja Del tamaño del iPhone literalmente ¡Oh! Esto está muy impactante Aquí se está poniendo un spray en las raíces Para que las raíces no se le vean así como que La calvicie Pues no, amiga, miren con ese spray ¡Lista! ¡Wow! Fabulosa Ahí se puso este pelo Y adiós calvicie, mi amor ¡Bella! Aquí no ha pasado nada Ella dijo, yo me voy a convertir en Angelina Jolie Y uno dirá como que Pero amiga, uno tiene que ser honesto consigo mismo No te pareces a Angelina Jolie Pero pues no importa Ella dijo, ya tú vas a ver el arte del maquillaje Esto es una cosa impactante, en serio Poco a poco se va pareciendo a la Angelina Mírenla a ella ¡Oh! El rostro, el contorno ¿Qué? Y ahí se parecen ¡Oh! Amiga, eres Angelina Me hice una bleferoplastia Porque tenía los párpados muy caídos Eso es para cuando tienes los párpados así caídos Como que te los levantan Y miren el después Antes y después ¡Oh! Amiga, sí Es como que le levantó muchísimo la mirada ¡Wow! El poder del maquillaje es increíble De verdad que sí lo es, amorcito Miren como le cambia la forma del ojo ¡Wow! Amiga, eso es sumamente impactante Yo necesito aprender a hacer esos ojos así Uno para arriba y uno redondo Y quiero practicar para hacerlo con nuestra paleta de maquillaje Ustedes saben nuestra colección de materiales con Colourpop Amorcitos, si no se han pasado por la página de Colourpop todavía No sé qué están esperando para tener nuestra paleta Que se pueden hacer ese mismo maquillaje con todos estos colores que están por aquí Ya saben, amorcitos Amo la paleta Y la pueden ustedes conseguir en la página de Colourpop Doctor, necesito tu magia ¡Oh! Esa magia del doctor fue así Sprinkle, sprinkle, magia ¡Lista! Aquí convirtió a la Barbie en un personaje latimburton ¡Ay, Dios mío! La pobre Barbie quedó como que ¿Pero por qué? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me volvieron oscura? Amiga, pero en verdad está cool Está cool Me gustan esos colores Ajá El rosa ¡Qué artística, amiga! ¡Wow! Este es el glow up que tus cejas necesitan Miren, ya tiene las cejas así súper gruesas Y ahora le van a dar forma Y están haciendo una trigonometría con esas cejas ¡Oh! ¡Wow! Le cambió por completo el rostro ¡Qué increíble! ¡Miren esto! ¡Quedé impactada! ¡Oh! ¿Cómo es para maquillarse el ojo así? ¿Qué? Quitándome las pecas de Ena ¡Miren cómo le salen! Así que es fácil ¡Oh! ¡Wow! Y después le quedan así marcadas Como bien naturales ¡Ja, ja, ja! Ella dijo Ya va, hasta el ojo me lo voy a sacar ¡Oh! Miren cómo le quedó ¡Oh! Me encanta Amiga Ella dijo Aquí estoy yo Pero ahora vuelvo con mi transformación Mi amor Ella se ve muy hermosa ¡Oh! ¡Wow! Pasó de ser un millón A ser un millón más Mi amor Y era demasiado preciosa Miren este maquillaje Aquí le van a jalar Aquí, mi amor Aquella que ve la hadith Bien jalada ¡Wow! Con esos hilos ¡Ajá! El rostro hidratado ¡Mami! Te juro que ya se ve como más joven ¡Qué cosa tan increíble! Y se ve que es una señora muy hermosa Solo que le falta como un cariñito Como un cuidado ¡Ajá! Le está haciendo la base El maquillaje difuminado ¡Oh! Dios mío Las cejas Miren cómo quedó Me gustaría que le hubiese enjalado el pelo hacia atrás Siento que hubiese quedado así como más viva Aquí la transformación Miren aquí un poquito de polvito Para hacer como cocinando Pues mi amor Pero él dijo Creo que necesito un poco más ¡Wow! Dios mío Cambió todo Me aburrí de tenerle el Aesthetic Clean Girl Mi amor Yo dije ¿Saben qué? Me voy para las mejores transformaciones de cabello Y miren el color de cabello que se puso ¡Azul! ¡Oh! Le quedó hermoso ¡Oh Dios mío! Miren aquí ella Ella dijo Barbie Pues ya no ¡Oh! Pero es que esa Barbie de verdad necesitaba ayuda ¡Wow! Este maquillaje hay que quitarse El auxilio ¿Por qué le sirve ese maquillaje de Barbie? Está pobre Ven cuando muestra que menos es más Mi amor Así se ve preciosa Diva Cirugía para bolsas en los ojos ¡Wow! Eso existe ¡Oh! Mira ella se lo mandó a quitar Ella tenía así como una cosita abajo de los ojos Porque ¡Ajá! Y miren después las bolsas de los ojos desaparecieron Aquí haciendo las pestañas postizas Miren cómo se pone Eso de verdad que necesita una paciencia increíble Yo siempre que veo a alguien con estas pestañas puestas Pienso como que ¡Wow! De verdad que debe ser muy cool tener tus pestañas siempre puestas Pero no tengo la paciencia para tener ese ojo así cerrado A mí me gusta estar viendo los videos nuevos de Mariale Que ustedes saben que hay videos nuevos todos los días amorcitos Si no se han suscrito Suscríbanse haciendo click allá abajito Miren con el ojo abierto ¡Qué mirada tan hermosa! Miren seis meses después de haberse quitado su piel que le cuelga Ella bajó mucho de peso Entonces le quedó la piel así colgante ¡Wow! Eso es increíble Impactante Diferentes estilos de delineador Ajá El Foxy ¡Wow! El Sirena ¡Ajá! El Bambi Como los ojos más abiertos Y el delineador El Pelino ¿Cuál les gustó más a ustedes? Coméntenme Miren este antes y después Dijeron ¡Ay mami! No te preocupes que te vamos a poner a ti ¡Oh! Le quitaron como 20 años de encima ¿Qué es esto? Amo su collar también Antes del Botox Ella como que miren Yo puedo mover mucho esta frente Ayuda La frente no se debería mover para nada Ajá Y después del Botox No hay movimiento Aquí no hay expresión Excelente servicio Aquí la transformación ¡Oh! Mira se transformó En Gucci Después la de Louis Vuitton ¡Wow! Miren que artístico Todos estos maquillajes Dios mío Mírenla con oro Bañada en oro Mi amor Me encanta Hasta casual Se ve preciosa La amo Bella ¡Wow! Miren ella bajó mucho de peso Y miren toda la piel de exceso Que tiene Y miren como se la mandó a recoger Mi amor Y esa piel de exceso Ida ¡Oh Dios mío! Miren este labial ¡Oh! Tiene adentro como una flor ¡Oh! ¡Wow! ¡No! Sí lo va a destruir ¡Oh! Y salió la florecita Eso está muy cool Me encanta El contorno de la nariz A mí de verdad me impacta tanto Como puede un contorno Cambiar el rostro Uno tiene que tener cuidado Hacerse bien el contorno Mi amor Porque esto es una cosa loca Ve mi cabello Como se pone más pequeño Cuando se risa Miren Se pone más corto ¡Oh! ¡Qué locura! ¿Ustedes cómo tienen cabello? ¿Así como ondulado O liso? Comentenme ¡Oh Dios mío! Estas transformaciones Son demasiado impactantes Para mí ¡Oh! Es así como que Me va a hacer todo el maquillaje Mi amor Miren ¡Ay pirula! Es así como que ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh wow! El contorno Muy importante ¡Oh! Es otra Miren allá están así Estos trazos aquí En el rostro Mi amor Porque le van a levantar Ese pómulo Miren aquí El antes Y el después ¡Oh! Si se ve la diferencia Antes Después Ella dijo Ahora soy la Kylie Jenner Mi amor Pues con un kilo de maquillaje Quien no cambia Es que a la gente No le gusta dejar veneno Mi amor Que comentario tan innecesario Ella ya es hermosa Ella no necesita maquillaje Pero después Miren la maquillada Preciosa también Miren esto Es el tratamiento De que te quitas Los pelitos del rostro Este es el antes Y después ¿Qué? No sabía que eso ayudaba También con los granitos Ustedes han probado Afeitarse el rostro Comentenme Eso sí Hay que hacerlo Con mucho Mucho cuidado Aquí la transformación Mi amor Ella dijo Yo quiero ser Barbie ¿Ok? Todas queremos ser Barbie ¿Saben qué? Ya todas somos unas Barbie Wow Pero ya quedó Muñeca Con doble ojo Esta chica dijo Miren me ven así Pues saben qué Aquí viene con mi transformación ¡Uuuh! Wow Amiga Hermosa Miren esta base De alta cobertura Cubraste un tatuaje En el rostro Wow Pero mira Este tatuaje En el rostro ¿Cómo qué? ¿Por qué? Es como wow De verdad estabas convencida Que ibas a querer siempre Tener una rosa puesta en la cara Miren cómo desapareció Qué impactante Me dejó en shock No puedo creer Estas pestañas Miren cómo le van a quedar Las pestañas ahora Mi amor Es que literalmente Le cambia la mirada Por completo Ni siquiera necesita Cejas Amiga Los ojos de sirena Miren así Cómo hacerlos Uuuh Tienes que seguir La forma como más Alargada Estos son el sí Y el no Amiga De verdad Que es increíble Uno se ve bien hecho Y el otro se ve bien mal hecho Miren la transformación de ella Ella está Esto es en febrero Mi amor Ella así como que ok Después es en marzo ¿Qué? Ya va ¿Qué pasó entre marzo y abril? Es como que no entendí Alguien explíqueme ¿Qué pasó? Eso está para los mejores Antes y después Amorcitos Ella como que Ya va ¿Qué pasó con este lente De la cámara? Está como Como borroso Pues ahora está mucho mejor Qué bella eres Amiga Pero sí Ahí lo tienen Espero que les haya gustado Este video Nos vemos al próximo Besos Chao ¿Qué pasó con este lente